Música ¿Por qué te muerdes así los labios? No te muevas, aquel pañuelo que era de mi madre que yo te regalé, se lo diste a él Oh mi vida, te juro que no lo hice No mientas, mira que está sobre tu lecho de muerte Dios mío, afiárate de mí, que tú ten misericordia, jamás yo amé a él, solo me traté con esa amistad que el cielo no reprueba Pero él tenía sus manos, mi propio pañuelo, yo lo vi Lo habrá encontrado, yo nunca se lo vi, llámano y te diga a él la verdad Ya ha confesado ¿Qué? Que estuvo contigo No puede ser, no se atreverá a decirlo, no lo dirá No lo dirá porque tiene ya cerrada la boca Lo has matado Oh mi prostituta, osas llorar la impresencia mía Oh, arrójame de tu lado, pero no me mates, mátame mañana, déjame vivir esta noche No hay tregua, vas a morir No hay tregua, vas a morir Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, socorro Calla Ah, amén Señor, salvo, te salvo, closing a la puerta la puerta la puerta, la puerta ANDAS sale, en algún modo, el amigo, coño, el lugar al sentado vijeril letra la ventadora ¡Gracias! Toda mi alma me estaría contigo No me importa en qué forma Ni como ni cuando Pero junto a ti Toda mi alma Te estaría animando Te estaría cuidando Como cuido amiga Que cuido para ti No me importaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Te seguir Anciedad, angustia, desesperación Toda mi alma Te estaría animando Te estaría cuidando Como cuido amiga Que la tarde Toda mi alma Toda mi alma Toda mi alma Toda mi alma Estaba una Toda mi alma Toda mi vida estaría animando, te estaría cuidando o cuido a mi vida. Toda mi vida estaría cuidando o cuido a mi vida. Toda mi vida estaría cuidando o cuido a mi vida. Toda mi vida estaría cuidando o cuido a mi vida. Toda mi vida estaría cuidando o cuido a mi vida. Toda mi vida estaría cuidando o cuido a mi vida. Toda mi vida estaría cuidando o cuido a mi vida. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.